Aquí está la conejita y está contenta, feliz, porque al fin conoció a la Tragabala. ¡Sí! Pero mira, yo traje a dos amiguitas más porque todas queremos conocerla. ¡Hola! ¿Qué tal? Muy bien, contenta porque quiero conocer a Tragabala, quiero saber más de ella. Bueno, ¡Hola! ¡Hola, baby! Pero vean nomás, ¿con quién nos encontramos aquí? Con la baby, más nada. Nada más ni nada. Manaba, manaba. ¿Más nada? ¿Más nada más? No me nota que es manaba. Mira, mi amiga. Pero a ella no le piden la vuelta y se la da vuelta solita. ¡Eso está bien! Para que vean que soy manaba. Para que vean, para que vean que nos manda. Le dicen, siéntese y ella se acuesta. Ella es así. ¿Cómo? Le dicen, siéntese y ella se acuesta. ¿Cómo es eso? Explícanos un poquito cómo es eso, que se siente, se acuesta. O sea, ella se siente así, pues. ¿Ya? Cuando la abuela se acuesta. ¿Se acuesta así? Sí, pues. Pero tú lo haces con tanto... Bonito, bonito. Sí, lo haces... A ver, que le repita la baby. Y si le puede hacer usted con lo que usted hace. Yo como usted. Y ahí se llama manaba. A ver, vamos a ver. Se sienta y ahí se acuesta. Se acuesta así. Ah, eso. Y ella como manita. A ver, senté. A ver, vamos a ver. Yo me pongo un poco más lejos. Se sienta y se acuesta. Sí. Y a Trabala no le enseñan. Sí. A ver, a ver. Después, enseña a Trabala. Sienta, se sienta. A ver, siéntese. A ver, a ver, Trabala igual, a ver. A ver, es bonito, así. Así. Y ahí se acuesta. ¿Ahí lo acuesto? Sí. Así son las manabas. Así son las manabas. Sí, chonera. Ella es un mamá también. Es una amiguita. Estamos felices por conocer. Oye, pero se te han inflado como los pechos. Sí, para mí que le han picado las avifas. Le han picado las avifas. Es que cuando veo a alguien así, de emociones, todo se me hincha. ¿Todo qué? Todo se me hincha, sí. Todo se le hincha así. A ella se le hinchan de calla. A mí también, todo se me hincha. Todo cuando veo a Trabala. Trabala, siento que ella está recuperadita. Yo me quiero casar contigo, Trabala. No, yo me voy a casar con él. Ninguna de las dos. Entonces, para las tres, pues. Yo puedo con las tres. ¿Sí puede con las tres, Trabala? Para las que sea. Ya, tú no eres como Chúpalo, que no puedes. ¿Qué? ¿Cómo? Como Chúpalo. Chúpalo no puede. No puede, Jorito. Soy Chúpalo, pero no puede. No puede, no puede nada. ¿Y tú qué dices? Contigo sí puede. ¿Quién es Trabala? No, Jorito dice... Ah, no, sí conmigo sí puede. A mí sí me ha rendido. ¿Sí le ha rendido? Sí. A mí no me dijo, uy, ese guarda choque es muy grande. Se pierde. Es que ahí se pierde. Me dijo, no, no, yo no puedo con eso. Es sin pierde. Tú sí puedes. ¿Cuánto calzas? ¿Cuánto calzas? Cuarenta. Sí, sí. No tengo que verlo. Tengo que verlo. Interesante esta base. Interesante. Yo me quedo sorprendido. El corazón está quemelante. Pero no dice nada. El mío también, siento. Ah. Acuéstese en esas Chidy Chidy. Sí, sí, sí. Eso es súper fácil. Ahí está mi Chidy Chidy. Ahí hay otro Chidy Chidy. Venga, a ver. Uy, trabala acostándose los Chidy. ¿Qué es lo que puede ser que te acuestas en mi Chidy Chidy? Bueno, me voy, me voy porque... Me voy porque en ese Chidy Chidy está muy, muy, muy... Yo me asusté. Sí, yo me asusté, me asusté. ¿Qué asustó? ¿Ah? Yo no sé dónde vaya. Es que me da miedo la situación. Aquí venga, mi pechito. ¿Yo también? Sí, venga. ¿De verdad? Sí, venga. ¿Seguro puedo ir? Sí. A ver, hago así. Espera, espera, espera. ¿Cómo lo sentí? A ver. Calientito, calientito. Está calientito. Duerme, duerme. Yo quito la noche con usted. A ella como que le gustan los verdes granitos, de verdad. Este más es picado. De verdad, me encanta. Toda la vida me molesta con mi edad. ¿Y qué tenemos los mayores? Usted no sabe qué puede ser su abuelito. A mí me gustan mayores. Así me va. Que eso te llaman señores. Lo que te llaman la puerta y me mandan flores. A mí me gustan más grandes. Que no me quema la boca. Lo que quieran darme. Que me vuelva loca. Loca. Porque es más rápido. Es más rápido.